¿Para qué volverte a ver después de tantos años? ¿Para qué volverte a ver si todo terminó? No quiero verte más, me hiciste mucho daño No quiero recordar aquello que pasó ¿Para qué volver tú y yo? Y ya hace mucho tiempo que fuiste de mi lado Sin decirme adiós y hoy arrepentido ¿Quieres volver conmigo? Olvida lo pasado, lo nuestro terminó ¿Para qué me juraste amarme eternamente? ¿Por qué mentiste así? De esa manera no tuviste valor Para cumplirme el juramento aquel Que un día tú me hiciste ¿Para qué volverte a ver si todo ha terminado?